hola bienvenidos a mi canal hoy estamos aquí con la segunda parte de las tortugas ninjas de arcade game para NES habéis visto ahí la selección de nivel porque tuve que grabarlo en dos partes por un problema con el disco duro y ya aproveché y ésta lo terminamos con la ROM PAL que como podéis ver haciendo el truco creo que dije 12 vidas en realidad te dan 19 y en la ROM USA solo 9 vidas y bueno pues aquí estamos acabamos de estrellarnos con la tortugoneta y ahí vamos recuerdo que Donatello soy yo y Leonardo es mi hijo vasco y bueno aquí estamos cargando nuestros bichos los clans del pie y aquí más ratman de estos robos antirrata de estos y bueno pues la verdad es que no sé por qué no se oye ahora el sonido en game pero bueno voy a continuar como si nada ahora se supone que estamos en una especie de fábrica que es donde tienen secuestrado a Splinter el maestro astilla o la rata gigante es asquerosa y bueno resulta que se me va a bajar el sonido de los auriculares que sí que es sonido en game empanada y bueno aquí abajo por la parte de abajo veis esos lasers tan graciosos ya que es recomendable ir por la parte de arriba pido disculpas otra vez por la calidad del vídeo estoy haciendo pruebas tengo problemas con las capturas pero bueno estoy ya solucionándolo espero en posteriores capturas vaya mejorando paulatinamente la calidad y bueno pues como iba diciendo esto es una especie de fábrica donde están los de Sklander pie aquí dando por culo con Splinter secuestrado y ahí vamos ojo macho ya nos han quitado una vida casi ya veis que tampoco me enmero mucho en que salga perfecta la partida como ya he dicho otras veces tampoco tengo mucho tiempo para jugar entonces lo que juego los juegos estos que tienen la posibilidad de poner pues un número elevado de vida o poder empezar de una pantalla pues así puedo pues lo grabo así que si no me sería imposible con el poco tiempo que tengo grabaría un vídeo al mes y bueno pues aquí estamos estos tíos se lanzan lanzan las lanzas nunca mejor dicho una detrás de otra se las sacan del bolsillo y aquí están estos bichillos que lo más recomendable es matarlos nada más aparecer porque si no empiezan a disparar esos rayos asquerosos que son un poco por culeros estas capturas se ven más o menos esta parte se ve más o menos decente más o menos más o menos más o menos la hostia ahí están los barriles explosivos bueno tampoco hay mucho más que decir el juego ya pues por lo que se ha dicho el juego típico no tiene más más historia vuelvo a recomendarlo el juego está muy bien cuando pueda pues haré un gameplay de de la versión arcade que como ya dije es más cortita está pues en la versión posterior y pues le metieron el aliciente de varias pantallas nuevas que bueno pues está está bien no es como el snowdrop de de megadrive que tiene creo que son 10 pantallas o 20 nuevas no estoy seguro también son bastante más cortas pero está bastante bien porque dos pantallas creo que son dos pues te alarga unas cuantas horas más de juego en el cómputo general me refiero a la hora de aprendértelo entero pues siempre está bien cuantas más pantallas mejor y bueno aquí viene un un semi jefe que en realidad son unas moscas de mierda unos helicópteros hay chambileros que dispara unos rayos que lo más fácil es saltar y patadas saltar y patadas creo que un par de golpes como lo típico o sea todos los personajes no lo he dicho antes los soldados estos del clan del pie te los cargas con un golpe o sea con dos golpes perdón o con un golpe del golpe especial que te quita vida básicamente menos los jefes finales son todos iguales y estos semi jefes pues es lo mismo básicamente son lo que pasa es que salen muchos salen creo que son dos rondas de cuatro lo acabamos de ver pero me enterábamos y bueno pues ahí vamos hay que decir que el rango de ataque el personaje que que más llega son estos dos Leonardo y Donatello Donatello llega un pelín más aunque tampoco hay creo que hay tanta diferencia como como la había en la en el arcade o la tercera parte el Manhattan Project en ese último si que hay se nota la la distancia del 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 palo de Donatello a por ejemplo los Nunchaku de de Michelangelo bueno aquí es básicamente lo mismo el otro ya que estoy en la tercera parte si que tenía un movimiento más había un golpe aparte de golpe especial de dos con los dos botones a la vez que era bastante más mejor hecho que este o sea no era así un golpe como con salto sino como que se lanzaban según el personaje lo hace de una forma o de otra y luego aparte también está el golpe hacia abajo y el disparo que el Donatello por ejemplo coge aspega con una estoca hacia delante con el palo coge al enemigo y lo lanza para atrás muy útil porque además a los enemigos a los que golpea cuando cae les daña pero bueno esa es la tercera parte que ya ya hablaremos de ella y bueno este es un el coroneo el sargento de de Krang que era de la de la dimensión no sé cuánto el cerebro ese asqueroso pues bueno pues este era uno de sus comandantes de la de la dimensión a la que pertenecía el Kranges y bueno pues básicamente pues es procurar no lo que estamos haciendo si no golpearle un par de veces y apartarse ahí le he dado bastante si vamos bastante a saco porque con la cantidad de vida que llevamos tampoco nos preocupamos mucho pero vamos lo mejor pues tampoco son unos patrones muy complicados suelen ser prácticamente todos los enemigos tienen un momento en el que puedes golpearle un par de veces y apartarse simplemente puedes fijarte un poco menos los Buster Stormans que son los más sencillos que simplemente saltando y pata saltando y pata te los cargas recuerdo que era el el de la alcantarilla que iba lanzando como cazarratas de esos que muerden y luego sale convertido en bosca y bueno esta otra pantalla exclusiva la pantalla de de los tatami de supuestamente donde entrena el clan del pie este de los cojones creo en donde podemos observar ahora no ahora veremos enemigos distintos porque además de las pantallas nuevas también se molestaron un jefe final para cada pantalla y enemigos como estos que aparecen solo en la pantalla esta no estoy seguro si aparecen también en la de la nieve creo que sí y están estos los tigres que veremos más adelante o sea dentro de poco spoiler los muñecos de nieve que solo aparecen en la de nieve y ahora mismo no recuerdo ninguno más creo bueno si los los clan del pie esos blancos creo que dirán los que tiran bolas de nieve no me acuerdo si eran blancos o azules celestes y bueno estos tíos lo recomendable es intentar arrinconarlos porque una vez que los pones fuera de pantalla ahí en la parte de la izquierda por ejemplo los arrincona ahí en la pantalla empieza a pegarle y los mata así a los final fight sin dejarlo que vuelva a entrar en la pantalla lo que pasa es que hay que ponerlo en el sitio ahí por ejemplo empieza a pegarle y normalmente te lo cargas se queda ahí pillado el inútil y bueno aquí siguen saliendo soldados del clan del pie a bajar abierta dentro de poco voy a subir lo tengo ya preparado un gameplay el primero de de play 1 un juego cuyos personajes fueron diseñados por Akira Doriyama y un juego que es un tanto atípico ya lo veréis seguro que lo conocéis mucho si no todos y bueno aquí seguimos veis que el sistema de puntuación en el en la ROM PAL es igual que en la ROM americana aunque ya digo que me he encontrado con muchas versiones de este juego hay unos que pone ultra en el menú y y tienen diferencia el sistema de puntuaje aparte de la diferencia con la ROM japonesa en en la versión PAL o USA me he encontrado también una versión del juego con ese con esa diferencia aparte de de lo que comenté en la primera parte de los trucos que no no todos los trucos valen para todas las versiones aunque sí que hay varios esta lo vuelvo a repetir para vida y el eje pantalla o para una de las dos cosas y bueno quien no juega este juego por dios aunque sea en la recreativa en cualquier sitio recreativa o la NES juegazo y la tercera parte aunque sí que jugué en su día este lo tenía original en su día pero en la tercera parte lo tenía un amigo mío una versión cartucho pirata para la Nippondo y la verdad es que no llegamos a pasarnoslo bueno la verdad es que tenía dos formas de juego una con con vida a la Tuti y otra normal venía trucado ya o sea la parte de porque aquí en este no te puede golpear no hay fuego amigo entre comillas fuego amigo pero en el en la tercera parte está la opción como hay en muchos juegos de jugar en modo A o B que es una pudiendo golpear a tu compañero o sin sin golpearle o sea que lo hace un poco más difícil y aparte según con quién juegues pues suele algunas veces se suelen poner puñeteros y bueno los tigres estos eh pues darle en el momento la verdad es que son un poquito puñeteros pero hay un punto hay un punto también que le puedes pegar un par de golpes retrocedo dos veces y si salta y le vuelve a pegar ahí dos veces y a la siguiente hay que saltar porque siempre salta y te pilla dos golpes y siempre quitarse después suele hacer el salto ese aunque tampoco hace mucho que no juego y lo estoy diciendo así de oída que tampoco tampoco asegura el 100% la técnica lo mejor el truco B A B A arriba abajo B A izquierda derecha B A SELE y ESTA os recuerdo que el SELE es por si quieres jugar a dos jugadores para que se cambie el modo jugadores y el ESTA para seleccionarlo o sea que en realidad si solo quieres jugar uno B A B A arriba abajo B A izquierda derecha ESTA os lo habré metido pocas veces y el caso es que yo jugaba cuando jugaba este juego el truco no lo sabía pero se lo dejé a un amigo de un tiempo y cuando me devolvió me dijo el truco y yo coño ya con el truco con el truco normalmente me lo pasaba era muy raro tenía que ser muy cenizos que jugara conmigo para no pasárnoslo con el truco para tener que continuar vaya me refiero pasárnoslo sin continuar pero claro con 19 vidas joder macho bueno en realidad 20 son 19 más la que tiene de salida 20 vidas 20 vidas 3 continúes joder como para no pasárselo aún así si si no sabes si no le pillas el punto al jefe final que es lo más complejo que tiene el despedazador o el triturador o como os lo quieran llamar en 20.000 sitios pues es bastante puñetero porque te chupa las vidas que da gusto pero bueno ya lo veremos y bueno aquí otra vez los monigotes estos que saltan no son muy complicados pero mejor golpearle saltando como casi todos los enemigos saltando porque lo bueno de este juego es que el salto tú saltas y en el aire puedes moverte antes de disparar y te puedes desplazar prácticamente por toda la pantalla con un salto o media pantalla ya si si golpeas ya es muy para evadir ataques es muy útil entonces tanto para atacar a uno que está lejos como para escaparte es lo más recomendable el salto y el disparo ahí veis que te desplaza bastante eso fijaros bien durante el juego lo de los saltos y el disparo porque tú cuando saltas ahí ves hacia arriba me desplaza todo del scroll hacia el fondo joder macho vaya estela va dejando ahí la vaya mierda de captura que si creo que si que se ve mejor que la primera parte pero bueno ya digo que las siguientes capturas lo mejoraré y bueno ahí siguen saliendo soldados se supone que aquí es donde se entrenan aunque son robots tendrá un chip de autoaprendizaje por eso lo entrenan ahí está la pizza que aunque juega a doble solo sale una es una putada se oye la música como el puto culo vamos y bueno aquí estamos ya llegando al final de esta pantalla toma pausa ahí cae otra vez ya está si esa pausa me menos más que me acordé de quitarla porque era más de 20 minutos mientras comíamos y bueno ahí está el jefe final de esta pantalla ya que es una especie de samurái samurái extraño que luego veréis que es un robot y que sale la cabeza ahí volando que es lo más puñetero pero aún así tampoco es tan complicado ahí veis que tampoco no golpea muchas veces hay que tener cuidado de cuando le pegas la patada que no esté cerca la cabeza porque la cabeza no puede la cabeza si te toca te golpea y ahí está muerto el samurái y no sé cuánto no me acuerdo no perdí las instrucciones hace milenios como se llama el inuti este y bueno aquí encontramos la trampilla secreta que nos lleva a ¿a dónde nos lleva? al tecnódromo ¡Dios mío! ¡Dios mío! y bueno en realidad ahí se vería un pelín más definido pero es que salió súper saturado de claridad y se ha desdefinido la imagen mucho pero bueno ahí estamos pues aquí estamos en este etnódromo una vez más aunque en realidad esta se supone que creo que es la primera no en la primera parte que ya comenté la otra que era más tipo así aventura aunque había partes de de acción eran 2D con plataformas muy parecido a lo que luego fueron los juegos de Gameboy esa parte y bueno no sé lo que estaba diciendo me han liado con la primera parte y se me ha ido la pinza bueno eso lo que importa es avanzar rápido esos dos que se van esos dos columnas que se van moviendo disparando avanzar rápido para ponerte a su espalda porque solo disparan para un lado y reventarlo para que se queden fijos y tener cuidado con estos láser aquí sale bastante enemigo tienes que tener cuidado con eso con el rayo toma ya y bueno hay más más footman los hombres pie el clan del pie de los cojones voy a llevar ahí veis como bajan las vidas la hostia que también hay que decir que estuve bueno ya ya lo he comentado que denis muchos problemas para grabar este gameplay y al final pues lo grabé de cualquier manera casi para que se viera medianamente bien tampoco explico muchos patrones ni nada pero pero bueno ahí está creo que era vez que lo vea y es que no pues que no lo vea lógicamente y bueno ahí vamos avanzando por el tecnódromo hay muchos parpadeos está es mucho juego para la NES muchos personajes en pantalla y es normal que que se pierdan ellas a veces texturas cuando están al mismo nivel y bueno hay estos bichos lo mismo de siempre ya en la tercera vez creo que aparecen y eso puede ir rápido y no dejarlos disparar nada más aparecer siempre puedes darle un golpe nada más aparecer ellos cuando se terminan de formar y luego por lo mejor ahí saltando y con patada con cuidado de no pillarlo en el momento que esté disparando o por lo menos darle por la espalda es que no intento esquivarlo macho y bueno ya queda menos hay que decir que el final es bastante puñetero pues que ahora veréis no es el típico final un jefe sino que tendremos que enfrentarnos con tres seguidos ahí habéis visto que están los disparadores esos que he comentado antes hay veces que sale uno para cada lado si sale uno para cada lado cada lado perdón puede simplemente colocarse entre medio de ellos dispararle a uno luego al otro bastante sencillo la verdad siempre me ha gustado el tonillo ese naranja cuando te los cargas o cuando estás cargando los jefes finales no sé por qué y bueno aquí están los de las metralletas y como siempre pues salto y disparo es lo más recomendable no sé que los vi en un punto pero es que estos suelen darte con el arma si ves y te tiran para atrás si hay varias pantallas saltas, patas, saltas te vas hacia otro patas y así vas alternando entre enemigos aunque claro que por ejemplo estos hay un punto en el que si le atacas te dan que normalmente no son invulnerables en ningún momento simplemente según por qué lado le ves y bueno ahí estamos ahí al lado del láser que el láser no le acciona a los enemigos voy a decirlo ahí pues lo mejor es ir saltando esos cacharros te los puedes cargar pero y bueno y llegamos a lo más esperado que estamos esperando en un juego de estos el ascensor ahí está qué bonito aquí pues simplemente pues ir saltando ponerse lo más a la izquierda posible para que te dé tiempo a verla y saltando y como con el salto puedes desplazarte hacia el fondo o hacia o hacia los lados pues puedes esquivarlo perfectamente ahí cojo la la pizza sin darme ni cuenta y bueno ya estamos llegando al primero de los tres últimos jefes aquí aquí creo recordar que es el único sitio que sí que te dan dos pizzas creo que te daban esa de ahí y ahora otra el juego está muy chulo la música está muy chula aunque no se puede apreciar muy bien porque está muy mal capturado entre la famiclón que saca un sonido no sé qué cojones no se puede capturar bien y aparte pues estos los problemas que tenía para capturarlo pero bueno para que veáis que no realmente debería verse bastante mejor el juego un poco una maravilla pero y estos bichos que salían al principio del juego creo que es la tercera vez que salen también aunque antes solo no sé si eran dos también o tres creo que cuando juegas uno solo salen dos y luego salen tres, no estoy seguro tampoco son muy complicados lo único pues tener cuidado con el con el láser y si te pillan cerca que te lanzan la cuerda esa que te electrocuta bueno muy fiera exactamente igual salvando las diferencias de la máquina y como punto positivo las dos tres pantallas nuevas creo que son dos la de la nieve es seguro y la de los tatami y bueno el ascensor casi siempre es que falta poco hemos bajado un nivel estos son, hay que darle cuatro o cinco golpes y bueno aquí vienen los de los martillos graciosos esto no es recomendable ponerse delante porque el mazazo que te pegan te mandan a la otra punta de la pantalla pero ahora parece que eso si lo que dije en el otro video creo que cuando saltas y fallas con la patada o disparas rápido o te apartas o disparas rápido o te apartas pero si te quedas delante sobre todo si eres un tío del marro estos te... te dan candela y bueno y bueno anda ahí vamos vamos tortugas y ahora si estamos llegando hemos llegado apártate de la puerta que viene en curva quítate de la puerta maricarmen toma ya anda que si ya te vale anda que si diciendo se lo digo apártate de apártate y voy yo y me pongo manda cojones pues bueno pues este es el otro soldado se supone que este será el... pues... por encima del otro si el otro es el coronel este... porque esta por encima del coronel el sargento y el coronel pues básicamente como el otro hay que tener cuidado con el mamporro que te pega con el arma no quedarse al lado golpearle un par de veces como mucho y apartarse y... y... y no acercarse a la puerta porque aquellos barrotes te electrocutan tiene toda la pinta y... y te electrocuta como bien parece si pego unos buenos mamporros salte y pata salte y pata quiero decir creo que salte y pata quita un poco menos que la... que la... que el golpe normal vaya es que no estoy seguro creo que es una paja mental que me ha entrado ahora bueno... ahora si al final del juego pues bueno después de derrotar al... al máximo del ejército del gran luchamos contra el granja ahí con el estomago en la barriga con el robot que luego aparecería en Turtles in Time gigante y bueno pues esto pues no tiene mucha historia que es lo mismo que siempre salte y pata con cuidado que no te pegue la... la pata suyo es... pegarle para quedarte por detrás de... osea... desde delante y quedas por detrás y... te vuelve a poner por delante le pegas pata para que... para caer por detrás así no te pegue la pata pero tampoco... me ha quedado mucho caso estoy diciendo así... lo que creo vamos... tampoco me acuerdo muy bien de lo que estoy viendo suelta más pata el hijo puta que... que fuerte que soy ostias puños fuera maficer z no me acordaba que hacía los puños fuera bueno pues este tiene tres patrones las patadas el láser que va en diagonal hacia delante tuya y los puños fuera y luego es de... me huelen los dos sobacos dios mío explota y se hosteara contra el bicho soy invencible soy invencible y se va a la dimensión de los cojones y bueno Shredder aquí si que estamos y el hijo puta este se parte en dos bueno... el fuste de este la cosa es que se convierte en dos y solo uno es de verdad entonces... bueno ahí habéis visto el rayo voy a explicarlo todo por partes el rayo... el rayo si te da te quita toda la vida se supone que te convierte te... convierte otra vez en tortuga normal lo que hace es quitarte toda la vida entonces... el jefe este lo que tienes que hacer es golpearle a cualquiera de los dos hay una pausa bueno... aprovecho la pausa para explicarlo tienes que golpearle a cualquiera de los dos y quitarle el casco entonces el que se le quite el casco ese es el falso entonces tienes que intentar solo golpearle golpearle lo más posible porque el otro siempre se va a intentar cruzar al que tiene casco porque el que tiene casco es el de verdad en el caso de que le golpee al que no tiene casco muere y vuelve a crear otro clon entonces otra vez hay que golpearle hasta quitarle el casco a uno para saber quién es el de verdad ahí habéis visto que se ha vuelto a duplicar y bueno pues sabiendo eso es muy sencillo teniendo cuidado sobre todo es más fácil con dos porque cuando lanzas el rayo pues lógicamente si si solo hay un objetivo pues es más fácil que te de si sois dos pues siempre está la posibilidad de que se salve uno y eso pues intentar huir del que no tiene casco y pegarle a saco al que tiene casco entonces llegará un momento en el que se le caerá el casco una vez que se le caerá el casco ya no es capaz de duplicarse y ya puedes atacarle a los dos y matarlo y tener sobre todo tener cuidado con el con el rayo ese porque el rayo te quita una vida entera entonces si tienes tres vidas y te da dos veces y la otra la tienes cagada pues se hace complicado pero ya digo que teniendo en cuenta el detalle del casco el... la dificultad es mucho más mucho más asequible lo habéis visto mi hijo ha muerto Leonardo ¿Dónde está Leonardo? pero ya le quedaba ahí poco yo con tres vidas que es lo normal pues debería ser suficiente para matarlo y bueno de todas formas ya le habíamos dado bastante tampoco le quedaba mucho y ahora estando yo solo pues el rollo es intentar separarlos ir moviendote para que ellos en el momento que se separen poder atacarle al que tiene el casco es un poco cansino porque hay que procurar darle lo menos posible porque si vuelve a salirle el casco o sea si te carga otra vez al que no tiene casco lo vuelve a crear otra vez y ya otra vez a empezar y es... es bastante puñetero y bueno pues teniendo paciencia es más leve anda ahí me quita absolutamente todo lo que me quedara de vida y bueno ya os voy a dejar que veáis el final del juego acaba de de perder el casco Redder espero que os haya gustado disculpad los problemas técnicos que os haya entretenido disfrutad con el final del juego muchas gracias a todos por verme gracias a los suscriptores a los no suscriptores y... como siempre nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego y... Gracias. 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 Carnaval, 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 Carnaval Aguileño Una fiesta que te cagas, que jode el ayuntamiento Miles de garrulos visitan nuestro pueblo Para ver unos desfiles que cada año son más feos Carnaval, 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 Carnaval Carnaval, 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 Carnaval Miles de guardias te joderán Y diles algo que con sus borras te van a dar Una cuerda asquerosa te venderán Que poco después te hará vomitar Y cuando la eches allá habrá un madero que te joderán ¡Gracias! No cumplo años, cumplo carnavales No cumplo años, cumplo carnavales No cumplo años, cumplo carnavales ¡No cumplimos años, cumplimos carnavales! No cumplo años, cumplo carnavales No cumplo años, cumplo carnavales No cumplimos años, ¡cumplimos carnavales! Maderos y gentuza Nos joderán la juerga y la aglomeración de carpas Nos parece una puta mierda Lotean sudor del techo sobre nuestras cabezas Y cuando sales fuera, los maderos te cachean Carnaval, aguilenio, ensalopo mundial Miles de guardias te joderán Y diles algo que con sus porras te van a dar Una cueva asquerosa te venderán Que poco después te hará vomitar Y cuando la eches, allá habrá un madero que te joderán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!